El periodista Diego Buñuel dice que un país no se define por su ubicación en el mapa, sino por sus gentes y sus historias. De eso trata su serie de televisión, que por cierto, es un tanto peligrosa. No le digas a mi madre. A derecho se ven los límites de los territorios palestinos. Diego Buñuel te lleva desde Afganistán al Congo, a Venezuela, a México y Colombia, o a Tierra Santa. Eso sí, en su show por Nat Geo advierte, no le digas a mi madre. No le digan a mi madre que estoy en compañía de Diego Buñuel, porque eso casi siempre implica peligro. Ahora que nos conocemos mucho mejor, le contaré algo. Cuando lo vi caminar por aquí hoy, llamé a mi primo y le pedí que trajera unas cuantas sogas. Yo iba a hacer que recibiera su merecido, se lo juro. No lo digan a mi madre, son 25 países los más peligrosos del mundo que hicimos. Nos fuimos a Irán, a Irak, a Somalia, a Afganistán, al Congo, etc. ¿De dónde te nace esas ganas de estar investigando más a fondo qué pasa en esos lugares? Porque son países muy difíciles, son países donde hay violencia, donde hay guerra, donde hay tragedia. Pero también hay gente en esos países que luchan cada día para cambiar el mundo, su mundo. El apellido Buñuel implica curiosidad y cero clichés. Diego nos explica qué significa ser el nieto del famoso director de cine, Luis Buñuel. Y yo me recuerdo que de niño nos íbamos a Teotihuacán, a las periámides, para buscar a viudas negras y a escopriones y cosas así, porque a él le encantaba los insectos. ¿En serio? ¿Vamos a bajar ahí? Vamos a bajar ahí. La tragedia de mi vida es de tener un genio en tu familia y que se muere cuando tienes ocho años, ¿no? En su serie, Diego Buñuel busca historias humanas en medio del caos. Por ejemplo, en Afganistán, me fui a Kandahar, que es una ciudad completamente talibán, y hay una mujer ahí que es la jefe de la policía. ¿Ustedes portan armas? Sí, y tengo otra arma en mi auto. Pero los talibanes siempre estaban diciendo, te vamos a matar, te vamos a matar, y ella tenía dos nueve milímetros. Nos sentimos orgullosas de llevarlas. Son vitales, ya que a menudo realizamos misiones peligrosas. Y le mataron. ¿Estaba en Cuba? Cuba es, bueno, siempre es una tragedia, porque me recuerdo una vez estaba comiendo en un restaurante, en una terraza, ¿no? Pero la gente que estaba pasando en la calle me estaba mirando así, mirando, no a mí, pero a mi plato de comida, y eso es algo terrible, ¿no? Nunca pierdes el buen sentido del humor. ¿Cómo logras eso? No, eso es muy importante también, porque el periodismo internacional ahora, de televisión, siempre está muy serio, así, es la guerra, no es... Pero la realidad es que en los países, pues sí hay tragedia, pero la gente ama, la gente ríe, y... La vida sigue. La vida sigue. Tú fuiste el primero en cubrir una historia que nos toca muy de cerca a nosotros los cubanos. Sí, era la historia, pues, de Elian González. Fue el primero a escribir esta historia, porque él llegó un día de Thanksgiving. Mañana en la segunda parte hablaremos más sobre el caso Elian González sobre Cuba, y también nos vamos de lleno a la realidad en Venezuela a través de los ojos de Diego Puñuel. Y usted quédese aquí, porque tenemos mucho más cuando regresemos en Noticias 41. ¡Gracias!